Música En nuestro trabajo en West Kendall y áreas circunvencidas nos percatamos de que los niños tienen pocas opciones de teatro en la comunidad que reflejen sus vivencias y que les hablen de su cultura que los conecten con las historias de sus ancestros y con la cultura de sus padres, de sus abuelos, de sus países de origen Por eso decidimos crear Cuentos de Miami Estamos en el área de West Kendall Probablemente una de las pocas organizaciones que trabajan en esta área Por eso creemos que el trabajo, el trabajo de artefactos es tan importante Especialmente en esta región Bueno, el dinero va a ser usado en la investigación de este área de la comunidad Para crear este proyecto que se llama Cuentos de Miami Tales de Miami Y la idea principal es crear historias que pueden hablar con la comunidad hispanica Especialmente con los niños y los niños Esto es una población underserved y queremos proporcionarles una historia y cultural parte de la heritaje que probablemente no saben Así que queremos mantener todas esas tradiciones y lo que está pasando en la heritaje de todas nuestras familias, las familias inmigrantes Vamos a usar este aporte financiero para hacer investigaciones de campo en nuestra comunidad Y crear con ellos espectáculos dirigidos a los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!